Y cuando un cliente, por ejemplo, reportaba una falla o tenía algo, la idea era saber priorizarlo. Por ejemplo, este mes tienen 10.000 consultas, saber a cuáles de esos 10.000 tienen que atender primero. El camino que yo tomé creo que fue, es como un camino largo, pero también interesante que es, yo aprendí haciendo proyectos y también participando en concursos. O sea, creo que esa parte es un reto bastante importante. Y cuando ya se tiene todo, como siempre la IA dice eso, ¿no? O sea, lo que importa más es la data. Si no hay data, no, no se hace nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es otro capítulo más de Podcast DMC. El día de hoy tenemos una transmisión bastante especial, una conversación con Cristian Lazo, quien es un joven profesional que actualmente es EI Technical Lead en NISUM, una empresa norteamericana y que desde Perú Cristian viene trabajando. Así que, bienvenido Cristian a esta conversación. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias y yo también estoy encantado de estar aquí en el podcast de DMC. Un placer. Buenazo. Cristian, eres un joven profesional. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria en el mundo de los datos. Entiendo que tienes ya experiencia trabajando con modelos de Deep Learning, Computer Vision. ¿Cuál ha sido tu carrera profesional? ¿Cómo has empezado en este mundo de los datos? Sí, está bien. Bueno, yo soy de Huancayo, de Junín, la parte de Sierra de Perú. Estudié todo mi primaria y secundaria aquí en un colegio estatal, que es bastante conocido. Santa Isabel es como un colegio emblemático muy grande en Huancayo. Después viajé a Lima a estudiar mi carrera en Ingeniería Mecatrónica. Bueno, principalmente yo acabando la universidad, directamente ingresé a la uni, así que me fui bastante joven a Lima. Terminé mi carrera de Ingeniería Mecatrónica y lo que más me interesó de Mecatrónica fue la programación. Como en la programación, bueno, tú tienes que crear, por ejemplo, los movimientos de un robot, ¿no? Movimientos de un brazo robótico, de un dron, de un auto autónomo. Toda la parte de programación me gustaba mucho. Y cómo interactúa un robot con su entorno mediante Deep Learning, ¿no? O sea, cómo interpreta, por ejemplo, no sé, los sonidos o las imágenes. Todo era con algoritmos de Deep Learning y procesamiento de imágenes. Entonces, desde ese lado ya me fui interesando bastante en el área de visión computacional como tal, que es el área que se encarga de hacer eso. Y a la par siempre estaba participando tipo en competencias de Data Science desde la universidad. Entonces, con eso empalmé en lo que ahora trabajo, ¿no? Y me desarrollo, que es Data Science. Y, bueno, posteriormente ya comencé a trabajar, ¿no? Directamente como Data Scientist, luego como Machine Learning Engineer, que ve un poco de, bueno, ve casi todo lo de MLOps. Y ahorita soy AI Tecnica Lead en Nisum, ¿no? Que es una empresa norteamericana que tiene clientes en lata. Justamente, si nos puedes contar, ¿qué es lo que haces actualmente en Nisum? Y luego vamos también para que nos cuentes cómo fue tu experiencia participando en estos datatones, cómo fue tu paso por el mundo corporativo, digamos, de Data Science, de Machine Learning. ¿Qué es lo que actualmente vienes desarrollando en Nisum? Sí. Bueno, considero que el área en el que estoy trabajando es un poco diferente al área tradicional de Data Scientist. Nosotros nos encargamos de los proyectos que tienen que ver con data no estructurada. O sea, los requerimientos que nosotros nos llevamos a cargo principalmente tienen que ver con todo lo que es texto, audio, imágenes y video. Así que directamente no trabajamos, por ejemplo, no sé, con una base de datos SQL o no SQL, sino directamente nos pasan, por ejemplo, no sé, un montón de videos o un montón de imágenes para poder trabajar con eso. Es muy diferente, creo yo, la Data Science Clásica, pero obviamente las metodologías son parecidas. Por ejemplo, algunos proyectos que he trabajado es, por ejemplo, generación de código para transformar de un framework a otro. Resúmenes de MITS como el que estamos ahora. Se puede generar un resumen con los puntos clave simplemente con el audio, reconociendo que yo estoy hablando, que se está hablando de otras personas. Y así hay diferentes proyectos que tienen que ver con ese tipo de datos, que no necesariamente es como una tabla, lo que es la Data Science tradicional. Claro, claro, justamente desde hace varios años se habla sobre este mundo de Big Data y que particularmente Data Science está muy enfocado en analizar data transaccional, la data tradicional, la que está almacenada en base de datos. Y ahora pues hay una diversidad de data que cada empresa, cada organización produce, que es precisamente data no estructurada. ¿Tienes ahí algún caso que nos puedas contar que has desarrollado un modelo para, no sé, detectar algo con Computer Vision, objetos, trabajar con audio, video? ¿Algún ejemplo de lo que ya vienes desarrollando? Sí, creo que alguno alcancé a publicarlo en mi LinkedIn, que era un proyecto, yo considero uno de los más interesantes que hice, ahora último, era de sobre estimar una similitud en base a dos fronts de dos páginas web. O sea, lo que pasa comúnmente creo en la mayoría de empresas grandes actualmente es que están migrando a medida de sus tecnologías, ¿no? Porque, no sé, los bancos, los seguros, incluso el Estado tiene sus plataformas en un framework bastante antiguo, ¿no? Entonces, actualmente con todo, claro, como mencionas, con todo lo de Big Data, lo de Cloud Computing, las empresas están actualizando y están transformando todo a una tecnología más actual, ¿no? No sé, Angular 14. Pero como tienen que hacer esa transformación, son un montón de pestañas que tienen que emigrar. O un montón también de páginas web, porque algunos manejan varias. Entonces, una parte que nosotros automatizamos es la parte de la prueba de QA, ¿no? O sea, ¿cómo verificas que la página web antigua se parece a la página web actual? O sea, eso se hace mirando, ¿no? O sea, tú revisas y ves, ¿no? O sea, que los colores sean parecidos, que la posición de los íconos estén iguales, que los botones o los textos que había inicialmente se repitan. Esa es una verificación visual. Bueno, lo que nosotros hicimos fue automatizar eso, ¿no? O sea, hacer que un modelo de Deep Learning analice y haga lo mismo que un humano, ¿no? Verifique que las coincidencias existan por áreas, que los objetos, las imágenes, los íconos estén en un lado y en el otro. Hacemos la comparación y estimamos un porcentaje de 0 a 100%. Con esto, automatizamos la prueba de QA y, claro, si la similitud es muy baja, tiene que pasar por una revisión humana. Pero si es muy alta ya, directamente pasa como una prueba unitaria. Interesante. Un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos, ¿no? Sí, sí y no. O sea, claro, yo creo que sí va a reducir la cantidad de personal, pero siempre va a necesitar una verificación humana. Creo que, claro, casi es imposible llegar a una perfección, ¿no? Con la computación, como que es algo probabilístico, ¿no? Entonces, sí, yo sí, siempre va a ver personas ahí revisando todo. Pero, claro, la cantidad de personas necesarias disminuye bastante. Sí, eso es lo que probablemente vaya a pasar. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en esta última datatón y haber puesto felicitaciones. Alcanzaste el primer puesto en esta datatón que organizó Ferreiros. Cuéntanos un poquito el caso, cómo lo desarrollaste. ¿Y cómo, qué crees que fueron los principales, los principales pilares para que este concurso lo hayas ganado? Sí, bueno, primero era, claro, éramos un grupo de tres, con mi compañero John y Juan, que también son auto-scientists. Bueno, anteriormente ya había participado con ellos en algunos concursos. Somos como que un grupo de amigos que siempre nos tratamos de reunir para participar. Y, bueno, la datatón de Ferreiros era una datatón bastante grande. Más de 600 personas participaron en la datatón. Fue bastante competitivo. Y principalmente consistía en un problema bastante clásico, creo, en Data Scientist, que la mayoría de empresas trabajan, que es el conocido como priorización de leads. O sea, cómo ordenas a tus leads, a tus principales o potenciales compradores, para que tú puedas maximizar el tiempo y los costos. Entonces, si tú atendes primero a las 10 personas que sabes que te van a comprar, entonces haces solo 10 llamadas y a las 10 vendes. Entonces, es lo más fácil. Y en el caso de Ferreiros, como es una empresa que se dedica más a la maquinaria pesada, el problema era que tenían un montón de máquinas y una cartera de clientes. Y cuando un cliente, por ejemplo, reportaba una falla o tenía algo, la idea era saber priorizar. Por ejemplo, de este mes tienen 10.000 consultas, saber a cuáles de esos 10.000 tienen que atender primero. O sea, si atienden a los primeros 1.000 que son más importantes y saben que ellos les van a comprar o van a querer renovar los equipos, entonces es más fácil y se ahorran un montón de dinero. Ellos no tienen a los 9.000 que sobran. Y el proyecto era interesante porque, bueno, la problemática era interesante porque combinaba un montón de datos de máquinas. O sea, por ejemplo, el tiempo de vida de una máquina o el tiempo de trabajo, los tipos de máquinas que había, la localización, era más de un lado un enfoque mecánico, ¿no? Eso es lo que hace también un poco especial a los data scientists porque, bueno, es como que cuando viene un problema te tienes que especializarte un poco en el área, ¿no? De repente nunca hemos visto ese tema, no lo conocemos de maquinaria pesada, pero entendemos que como que leer, ¿no? Como que para entender todos los términos, entender los datos, y ahí recién comienzas a hacer tu solución. Y, bueno, ¿por qué ganamos? Yo considero que fue porque... Bueno, primero creo que mantuvimos un orden muy grande en nuestra solución. Como éramos tres personas, nos dividimos cada uno que realice como un enfoque en un tipo de dato. Por ejemplo, uno que analice los datos mecánicos, uno que analice los datos geológicos, uno que analice los datos, por ejemplo, de los clientes, ¿no? Entonces cada una tenía como un enfoque diferente y al final todo lo unimos. Y la solución era bastante rápida, o sea, a lo mucho demoraba cinco minutos como lo presentamos al final, ¿no? O sea, no era como un procesamiento súper tedioso de un entrenamiento y optimización de cinco horas, sino simplemente era un procesamiento simple, corto, en cinco minutos y ya tenías un modelo entrenado. Que es lo que se requiere también cuando quieres pasar a producción, ¿no? Que sea la solución más simple, pero que te genere mayor valor. Claro, creo que has comentado dos aspectos importantes en toda esta elaboración de modelos de Machine Learning involucrados dentro de este mundo de Data Science. Uno que me parece particularmente siempre como sugerencia, pero que llega a ser como un cliché, pero en la realidad es totalmente válido, es poder conocer justamente el problema al cual estamos abordando, ¿no? No solamente es ir hacia la data y explorarla, sino ir un poquito hacia atrás y conocer sobre el negocio, conocer sobre la problemática, conocer sobre qué es lo que afecta, cuáles son los dolores principales de cada industria y de cada rubro. Y eso creo que como cliché lo escuchamos bastante, pero que muchas personas o muchos profesionales que se están involucrando en Data Science aún no logran interiorizar del todo. Eso me pareció súper valioso desde tu aprendizaje, desde tu experiencia. Y el segundo punto, el orden que comentas como trabajo en equipo. Creo que cada uno dentro del equipo, por más que tal vez tenga ciertas habilidades muy parecidas, puede tener fortalezas distintas para resolver un cierto problema y lo mejor en estos aspectos va a ser pues ante la carencia de recursos, que en este caso fue el tiempo, poder optimizar todo ese esfuerzo del equipo. Me pareció interesante cómo abordaron todo el concurso. Algo interesante dentro de toda tu trayectoria que me gustaría saber particularmente es cómo fue tu proceso de aprendizaje o cómo así te llamó la atención directamente el mundo de Data Science. Porque regularmente los que están mucho más involucrados en este campo son los profesionales que vienen de carreras como ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, por ahí que electrónica, muchos estadísticos. De hecho, yo soy estadístico y mi campo o migrar hacia el mundo de Data Science es casi casi natural. Y en tu caso, haber estudiado mecatrónica mucho más ligado inclusive al mundo de Inteligencia Artificial, pero no tanto a Data Science. ¿Cómo así te involucraste en este campo? Sí, muy interesante la pregunta. Bueno, primero considero que Data Science, claro, involucra, si no me acuerdo, como tres áreas. Una es la programación, una es la matemática y una es la business, o sea, tipo conocer el negocio. Y claro, creo que diferentes carreras como que van por los tres lados. Algunos saben mucho programación y ya lo complementan con un poco de estadística, probabilidades y luego con negocios. Otros son de estadística y luego para hacer Data Science tienen que complementar con programación, con visa. O algunos son industriales que ya tienen que complementar con los dos, con programación y estadística. Claro, de mi lado creo que fue más por el lado, por la redundancia de programación. Y creo que como, o sea, como Data Science clásico, me involucré más con los concursos, con los datatones. Cuando yo comencé a hacer Computer Vision como tal, lo trabajaba con proyectos de investigación, principalmente en el área médica, me gusta la parte de, por ejemplo, análisis de cáncer de piel, pulmón, imágenes cerebrales, esas cosas. Pero a la par había competencias de Data Science, que la mayoría de competencias de Data Science en Perú son de Data Science clásico. Entonces, desde que estuve en la universidad, creo, ahí comencé con eso, con algunos amigos, con los mismos que gané en Ferreiros, con otros. Y desde ese lado, y bueno, también por la vista laboral, o sea, la mayoría de trabajos que se encuentran desde un lado, por ejemplo, de practicante o junior, por lo menos en Perú, es principalmente Data Science clásico. Entonces, claro, por un lado también lo vi muy provechoso poder aprender sobre eso, ¿no? Y ya después, o sea, como siempre yo lo recomiendo, ¿no? O sea, primero tienen que hacer lo que deben hacer para ganar experiencia, y ya cuando tienes experiencia ya puedes ir como que escogiendo ya el camino más especializado que tú quieres. Pero en mi caso, por ejemplo, la mayoría de trabajos que hice al comienzo eran de Data Science clásico, ¿no? Y ya con más experiencia, con más seniority ya vas buscando trabajos más especializados, ¿no? De repente aquí o en otros lados, y ya del área más específica, ¿no? Por ejemplo, ahorita que veo como que un poco más de imágenes o texto. Claro, que es la parte que más te ha interesado. Y mencionas un punto importante para poder ingresar a este mundo de Data Science para aquellos que no se involucran al inicio es participar de estos concursos, de estas datatones que regularmente se organizan aquí en Perú y en general en muchas partes del mundo. Dentro de todo este proceso de aprendizaje en general, ¿cómo fue este proceso de aprendizaje de técnicas que probablemente no le enseñan en la universidad directamente? El mundo de Data Science, si no son carreras específicas de Machine Learning o de Data Science, no te la enseñan en la universidad. Así que cuéntanos cómo fue tu proceso de aprendizaje. Sí, eso también creo que es algo curioso del lado mío. Que, claro, usualmente también cuando me preguntan, yo les digo que hay como que dos formas, ¿no? O sea, como que dos caminos. El camino que yo tomé creo que fue, es como un camino largo, pero también interesante que es, yo aprendí haciendo proyectos y también participando en concursos. O sea, directamente no es que haya llevado un curso de Data Science de cero a Master o algo así. Al inicio, ¿no? Al inicio. Si no, por ejemplo, mi primer proyecto que yo realicé era un proyecto del lenguaje de señas, para clasificar el lenguaje de señas en imagen. O sea, por ejemplo, tú hacías una letra como la C, la A, hacías un símbolo y tenía que clasificar. Y al inicio del proyecto yo no sabía nada, porque estaba en la universidad. Hasta recién estaba aprendiendo, ¿no? Aprendiendo cosas, programación. Bueno, pues ahí, no sé, o sea, en lugar de buscar como un curso de eso, simplemente desde cero, ¿no? ¿Cómo leer una imagen? Y ahí ya buscaban. ¿Cómo, no sé, cómo hacer una red neuronal? Y así poco a poco, ¿no? Iba como aprendiendo cosas. Luego busqué otro proyecto también y a la medida que hacía proyectos, aprendía más cosas. Y en los concursos igual, ¿no? No sé, cómo usar pandas, cómo hacer gráficos, cómo usar Sacking Learn para entrenar un modelo. Todo eso lo fui aprendiendo, pero se podría seguir haciendo, ¿no? Y, claro, el otro camino es el camino, claro, de llevar como, por ejemplo, un curso como tal, ¿no? Un curso de Data Science que te enseñan desde cero, que también yo lo recomiendo bastante porque es más ordenado. Y eventualmente, por ejemplo, en mi caso, claro, yo sentía que me faltaba esa parte, no sé, la parte base. O sea, sabía todos los algoritmos, cómo hacer bien un flujo, un pipeline, pero me faltaba esa parte de fundamentos matemáticos. Entonces, lo que yo hice fue hacer el MicroMaster del MIT. Hay un programa que se llama Advanced Program Data Science Analytics, que es de Breka, del grupo Breka, del corporativo Breka, a través de Aporta. Ellos tienen un programa, que es un MicroMaster de dos años, que te enseñan todos los fundamentos matemáticos para Data Science. Entonces, podría decir que yo aprendí todo en la práctica y como vi que tenía que dar el siguiente paso, yo sí vi muy valioso estudiar toda la parte teórica de Data Science. Pues ahí recién me animé y me metí en el MicroMaster. Y ahí ya considero yo que sí, reforcé y llené varios vacíos que tenía de conceptos o cosas de la matemática que me faltaban. Pero a nivel de consejo, claro, lo más fácil y rápido, creo yo, es aprender haciendo, ¿no? Y haciendo proyectos. Y si tú no tienes proyectos como tal, claro, hay plataformas como como Kaggle o como otros que que tú hay varios proyectos con datas que tú ya puedes ir avanzando, ¿no? Y si no sabes algo, ves la solución de tus compañeros y ahí comienzas aprendes. Sí, bastante interesante todo este proceso. De hecho, es un campo también bastante autodidacta, ya que tenemos hoy en día variedad de recursos. Hay información en la web, hay videotutoriales, hay cursos, muchos cursos, no solamente dictados por universidades, pero que digamos que no hay una formación tan integral o completa, bueno, al menos en ese entonces, ¿no? Y creo que el tema de plantearse un objetivo para cubrir esa parte de aprender es súper importante, ¿no? En tu caso funcionaba resolver un proyecto, plantearte la resolución de un proyecto y eso pues generaba que vayas a buscar cómo resolver este proyecto y ese proceso de poner en práctica lo que estabas encontrando y que finalmente tenga un objetivo pues consolida mucho esa parte del aprendizaje. Bastante bueno el tema de orientarse hacia proyectos, resolución de un objetivo, una meta corta, digamos, para ir aprendiendo de a pocos y luego pues consolidarlo ya con un aprendizaje mucho más estructurado, llevando un curso que seguramente va a ser mucho más eficiente pues porque los conceptos van a estar ahí y vas a cubrir ciertos vacíos y vas a consolidar mucho más pues lo que ya conocías, ¿no? Así que bastante buena ahí tu experiencia, Cristian, sobre esto último de lo que ya vienes trabajando en inteligencia artificial propiamente, ¿no? porque ya desarrollas modelos de Deep Learning, desarrollas modelos de NLP, ¿qué es lo que, cómo ves el mercado peruano en ese sentido? Trabajas para una empresa, digamos que extranjera, con una experiencia mucho más, más diversa a nivel de la TAM, ¿cómo ves en ese campo a la industria peruana? Bueno, yo creo que principalmente un reto bastante grande que tiene Perú es la parte de la digitalización. O sea, para llegar a hacer un proyecto, por ejemplo, de este tipo, necesitamos un flujo de datos donde se pueda tener, por ejemplo, claro, el texto, las imágenes, en algún lado almacenadas, ¿no? El problema, bueno, en mi experiencia también muy personal, en algunas empresas peruanas, y también por la tecnología y todo, no, al comienzo, no había como ese, esa preocupación o ese interés, por ejemplo, por guardar los datos de, por ejemplo, las fotos de los trámites que hacen las personas. Entonces, por ejemplo, quieren hacer, no sé, un clasificador de, o sea, quieren, por ejemplo, detectar la presencia de firmas en los documentos. Entonces, ya, ¿dónde están los documentos? ¿dónde están las fotos? Y no las tienen, ¿no? De repente las tienen ahí en los correos de alguna persona o las tienen ahí, no sé, en la laptop de un zip de algún personal de atención al cliente y así, ¿no? O sea, no hay como un flujo donde las imágenes se cargaban en algún lado y luego se deriva a una base de datos y ahí se guardaba todo en un S3, en AWS, donde sea. Pero de esa parte creo que anteriormente, hace bastantes años, no se tomaba en cuenta y nunca se pensaba, no se pensaba tampoco, ¿no? que eso iba a ser útil. Entonces, ahora que salen muchos proyectos, por ejemplo, ¿no? de imágenes, de texto, de audio, de repente se quiere hacer algo pero falta todo ese flujo, ¿no? Ese flujo desde captura de datos hasta el almacenamiento, ¿no? O la limpieza y el almacenamiento. Creo que esa parte es un reto bastante importante y cuando ya se tiene todo, como siempre la IA dice eso, ¿no? O sea, lo que importa más es la data. Si no hay data, no, no se hace nada. Entonces, cuando eso se refuerce bastante en la parte de la nube, ahí ya se puede avanzar un montón de proyectos fácilmente, ¿no? Y ahí ya se pueden, los designers pueden hacer sus algoritmos, pueden probar nuevas cosas, establecer todo. Principalmente es eso, ¿no? Y eso creo que es una gran diferencia con las empresas no solo de otros países, sino, bueno, con startups y todo. Claro, sí, lo que comentas es un punto también a tomar en cuenta en el sector peruano. No hay una cultura general de poder aprovechar el dato y esto involucra pues que las organizaciones tienen que pensar en una cultura data-driven para empezar a tomar decisiones y claramente esto es un ejemplo, ¿no? Lo que comentas, ¿no? O sea, no se utiliza la data para tomar decisiones específicamente, ¿no? Y eso debe cambiar poco a poco para que se puedan generar estas oportunidades para aprovechar la data mucho mejor y para que los investigadores utilicen esta información para sacarle provecho y que finalmente se convierta pues en un activo para cualquier organización del Estado. Entonces, súper bueno este diagnóstico que tiene sobre el Estado actual de lo que estamos viviendo aquí en Perú. Ahí está. Muchísimas gracias por la entrevista, por la conversación. Nos sirve mucho tu experiencia, tus comentarios. Ahora, llegamos a esta última parte de algunas preguntas rápidas acerca de algunos intereses tuyos. Por ejemplo, si nos puedes contar cuáles son tus hobbies ahí en Huancayo. ¿Qué es lo que te gusta hacer en los ratos libres? Bueno, principalmente me gusta ver series o películas, pero también como acá hay como que más espacio, con mi perrito siempre me gusta salir a pasear. Tengo mi perrito y como es como conmigo. Interesante lo de mascotas. De repente la pregunta va a ser bien obvia, pero ¿qué prefieres más? ¿Trabajo presencial o virtual? 100% virtual. 100% virtual, sí. Muy bien. Todos prefieren 100% virtual, me parece. Sí. ¿A qué lugar has viajado en el último año o que nos quieras comentar? Bueno, el año pasado viajé a New Orleans, Estados Unidos, para una conferencia que se llama Neurips. Neurips es la conferencia número uno en inteligencia artificial. O sea, todo lo que hacen la parte de investigación de alguna otra forma conocen Neurips. es una de las más grandes experiencias como profesional que tiene uno porque ahí están todos, todos los conocidos. Por ejemplo, está Andrew Ng, Jan Lecum, todas las eminencias de inteligencia artificial van ahí a presentar sus trabajos. Ahí te cruzas, estás ahí, no sé, en el desayuno ahí está la comida, por ejemplo, no sé, los panes, el café, te estás comiendo un pancito, a tu costado está también en la cola está Andrew Ng ahí contigo haciendo la cola para desayunar. O sea, una cosa bien loca. Igual, hay investigadores de todo el lado, de todo el mundo. Es una bonita experiencia, también para ver los proyectos, las innovaciones, diferentes perspectivas también, diferente país, nuevas ideas. Buenazo, buenazo. Justamente hablando sobre eso, ¿cuál dirías tú que es tu referente en el mundo de inteligencia artificial o data science? Es una buena pregunta. Yo creo que puede ser Jan Lecun, creo, porque tiene una visión bastante buena, por ejemplo, en la parte de idea generativa. Algo que yo comparto bastante con Jan Lecun es que la idea generativa no necesariamente es el futuro. o sea, ahorita casi todo decía generativa porque es lo que funciona. Pero yo también considero que como es algo generativo, es algo que a partir de los datos llega a memorizar algo y luego, aleatoriamente, con un poco de ruido, luego a generar otra cosa diferente, no necesariamente es una cosa que aprenda como tal. y ahí también hay cuestiones filosóficas de qué cosas es el aprendizaje. Pero yo considero que deberían existir nuevas metodologías que trabajen esto. No es que estamos al tope de la idea, la idea tiene un montón para crecer y yo creo que puede haber otro enfoque que sea más potente. Sí, buenazo, buenazo. Jan Lecón es uno de los referentes justamente de inteligencia artificial. ¿Qué team eres tú? ¿Team iOS o Android? ¡Wow, qué difícil! Creo que team Android por la diversidad de cosas que tienes. Claro. ¿Tu lenguaje de programación predilecto? Python. Sí, casi todo hago Python. O sea, comencé con C++, pero actualmente casi todo lo que hago es de I es con Python. Excelente, muy bien. ¿Y cuáles son tus próximos retos o planes para los siguientes años? Bueno, principalmente tengo planeado hacer una maestría en el extranjero enfocada a imágenes médicas, imágenes cerebrales. Es como una meta personal, ¿no? Que es mi interés principalmente en la parte de investigación. y creo seguir desarrollando esa parte de los papers, parte de descubrir cosas nuevas del lado, no sé, de cáncer o de anomalías cerebrales. Eso es como mi lado de investigador que siempre lo mantengo. Como siempre digo, no siempre estoy en la industria, pero siempre a la par estoy haciendo ningún proyecto. Siempre, por eso voy a las conferencias, pero el año pasado también fui por eso. Buenas o buenas o felicitaciones por esa iniciativa Cristian, bastante inspirador en realidad. Y nada, agradecerte nuevamente Cristian y si tienes algún mensaje que le puedas comentar aquí a todos nuestros seguidores los que te escuchan por este podcast. Bueno, yo creo que el mundo de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial es bastante bonito. Es un poco retador porque tienes que actualizarte constantemente, tienes que siempre estar leyendo blogs, aprendiendo nuevos modelos, nuevos algoritmos, pero es bastante bueno, tiene bastante recompensa porque es un trabajo bastante bonito, puedes trabajar donde quieras, ves un montón de proyectos, cosas diferentes, por ejemplo, si te gusta la medicina, puedes entrar como a The Scientist para proyectos médicos, si te gusta, no sé, como maquinaria pesada de ferreiros, también puedes trabajar con The Scientist de esa área. O sea, no está cerrado o enfocado a una cosa específicamente, sino es muy abierto. Entonces ahí yo les recomiendo que se metan a este mundo y van a ver lo divertido que es. Buenazo, muchísimas gracias Cristian. A ti, muchas gracias. Este fue otro capítulo de Podcast de BC. Gracias. Gracias.